Grave portada de Rodolfo Sancho en Tailandia con su hijo Daniel Sancho, incendia las redes sociales y bombazo final de Nacho Abad con el especial en Código 10. Bueno, atentos a la última hora, las revistas del corazón, la mayoría de ellas se están volcando muchísimo con este caso tan sumamente grave, tan criminal y tan carente de principios. El caso de Daniel Sancho, asesino, confeso, descuartizador, confeso, de Edwin y por su parte el padre Rodolfo Sancho ha sido visto en la revista Semana, lo trae en portada, rumbo a Tailandia. Aquí lo estáis viendo, imágenes recientes supuestamente del actor en las que se puede ver documentos gráficos de cómo él abandona España y pone rumbo a Tailandia. Supuestamente, bueno, no había material gráfico que demostrara que el actor Rodolfo Sancho se había reunido con su hijo en Tailandia, había muchos medios de comunicación que estaban filtrando que sí, que había sido así, otros decían que no, que no había realmente datos concretos de que a Rodolfo Sancho se le hubiera visto coger un avión para ir a Tailandia y la revista Semana trae en exclusiva al padre completamente devastado, preocupado, yendo rumbo al país asiático para intentar resolver el caso del hijo que, bueno, todo indica que va a ser condenado a pena de muerte. Así lo ha confirmado incluso su propio abogado. La situación que vive Daniel Sancho desde luego es la que se merece, si en el caso de que haya cometido el delito es la que se merece, ni más ni menos. No nos vamos a poner como los programas de Telecinco a decir, pobrecito, esperemos que este niño de 29 años recupere su vida de nuevo cuando ha asesinado y ha troceado a una persona. Vamos a ser un poco coherentes porque desde luego es que estoy escuchando cada cosa por ahí justificando y dulcificando un acto tan atroz como es matar y desmembrar a una persona que me da hasta miedo. Hasta miedo las personas que están justificando esta barbaridad. Ayer, atentos a lo que sucedió, el especial que hubo en cuatro sobre este asesinato y en el que sinceramente me parecieron detalles completamente fuera de lugar, los detalles que dieron pusieron un cuerpo completo y bueno, con fichitas fueron colocando la parte que había tirado al mar, la parte que había tirado al estercolero, la parte que había echado en una mochila. Bueno, una barbaridad diciendo que la cabeza y las manos, como eran algo tan sumamente, bueno, perceptible de ser sobre todo investigado por los forenses, lo había tirado al mar para que no lo encontraran. Luego que la pelvis y los muslos y lo que es las piernas las había tirado en no sé de qué sitio. Bueno, atrocidades para, desde mi punto de vista, este programa desde luego es un programa muy morboso donde han dado datos que creo que estaban de más y sobre todo atentos a la última hora porque Nacho Abad, que como sabéis es, bueno, el experto siempre en crímenes, el que acude siempre que hay algún suceso de este tipo, hace una cobertura en las televisiones que es abrumadora. A lo mejor está dos semanas seguidas día y noche contando la actualidad del caso. Pues ha recibido multitud de críticas y eso que el programa se elevó alcanzando el máximo histórico a casi un 12% de cuota para que veáis que 4 ya está muy por encima de Telecinco. 4 yo creo que se ha convertido en el nuevo Telecinco porque, bueno, no hay manera de remontar las bajas audiencias que está viviendo actualmente en la cadena de Fuencarral. Y dicho esto, parece ser que la familia, aunque han pedido por activa y por pasiva que no se hagan un juicio antes de tiempo, que tal, ayer filtraron las declaraciones que me parecieron brutales del abogado de Daniel Sancho, el abogado que le ha puesto la familia, un abogado experto en crímenes de este tipo, es un abogado penalista que está especializado sobre todo en defender a los extranjeros que están en Tailandia, pues parece ser que habló con el juez del caso, el juez mismo que lo envió a prisión provisional en la cárcel de Tailandia y todo indica que, bueno, es como que se ha declarado, el abogado le ha declarado al juez que la cosa está muy complicada, que le ha dado o le ha intentado al menos dar las claves para sobrevivir en una cárcel de este tipo, ya que este chico ha confesado la autoría del crimen y el desmembramiento del cuerpo y lo fuerte de todo es que el propio abogado, al menos desde mi punto de vista, yo no sé si es que allí en Tailandia este tipo de cosas pues se conmuta de alguna manera o puede ser un atenuante en este sentido, pero ha dicho claramente de que estaba siendo amenazado, de que este señor era un señor que tenía familia muy peligrosa en Colombia, que había mucho tráfico de cosas, barbaridades como para justificar en todo momento el crimen, que yo os digo de verdad una cosa, no sé cómo se puede justificar tanto a una persona que ha cometido tal barbaridad, imagino que el otro tampoco sería un santo porque en qué momento se te pasa descuartizar a alguien, mucha ira tienes que tener contra él, pero vamos, no está justificado por ninguno de los medios, eso es lo primero que quiero aclarar. Y bueno, esta es la última hora, revistas del corazón, programas de actualidad, todo, absolutamente todo se está basando en el caso de Daniel Sancho, él mismo pidió que no lo dejaran solo y que de hecho tenía que sí o sí dar cobertura en España y que no abandonaran este caso tan sumamente mediático, a él le interesa porque a nivel de los medios de comunicación lo que interesa tanto es que se dé cobertura a un caso de este tipo para intentar que lo indulten. Ya sabéis que todo su futuro está en manos del rey de Tailandia que de vez en cuando hace algún tipo de cosa de estas, de indultar a algún reo y bueno, los libre incluso de la pena de muerte que es a lo que estaría condenado si se ve el final del caso, que al final lo mínimo a lo que podrá tener acceso es a 15 o 20 años de prisión cumpliéndola en Tailandia. Bueno, esta es la última hora, Rodolfo Sancho destrozado, viaja a Tailandia, la revista del corazón creo que se están pasando 30 pueblos publicando imágenes del padre porque yo creo que el padre a fin de cuentas pues es una víctima más del hijo, le ha arruinado la vida, creo que la carrera como actor también porque imaginaos ahora dónde vas a llamar al padre para trabajar aunque no tenga nada que ver por el simple hecho de esta mala fama y de esta mala imagen, la sociedad es así, no lo quieren por eso entonces bueno, mis condolencias desde luego a la familia porque la que les viene es menuda y como siempre os digo suscribiros al canal que es completamente gratuito y nos vemos en los próximos vídeos